Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional CORE Tarapacá. Proyecto Salvemos la Cultura y las Artes. Visita nuestro sitio web cinoticias.cl, comenta y participa en la sección del proyecto de nuestra página web y sintoniza nuestros capítulos por Facebook Live durante los meses de septiembre y octubre de este año. Este es un programa que nace y se hace, se realiza gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional de Tarapacá, CORE. Esto que vamos a comenzar ahora que es un conversatorio, son cuatro que vamos a tener durante el mes de septiembre, se llama Salvemos la Cultura y las Artes. Un tema súper importante, un tema que la verdad que ha afectado a muchas personas acá en nuestra región y nosotros queremos que esto se reactive, queremos salvar la cultura y las artes. Y para ello tenemos invitados que están aquí en el estudio, tenemos a tres invitados, dos actrices, un cantante y por qué no también mencionar a quien nos va a estar controlando también Rodrigo López, también a quien saludamos, quien va a estar a cargo acá de lo que es el sonido para que todo esto salga de la mejor manera. Vamos a comenzar entonces saludando a quienes se encuentran aquí en el estudio. Comenzamos por las damas, la señora Ana, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días, Ana. Por acá tenemos a Silvana Utala, también actriz. Buenos días a todos. A mi izquierda tenemos a Harold, quien también está con nosotros esta mañana. Hola, hola, muy buenos días. Buenos días, Harold. Él es cantante. ¿Ya? Luego de esta presentación, que es un poco más formal, nos vamos a relajar. Ahora sí, ya pueden descansar un poquitito, pónganse cómodas ya, porque estábamos como muy tensos, pero cuando esto comienza le damos un poco más de formalidad, pero ya luego nos relajamos y ahora empezamos a conversar. ¿Quién de ustedes quiere partir? Primero contándome qué es lo que hacen, ¿cierto? Desde el mundo artístico, desde el mundo de las artes, ¿cierto? Qué es lo que hicieron luego de la pandemia, cómo nos ha afectado y qué es lo que quieren finalmente que pase luego de esta pandemia que al parecer, valga la redundancia, está pasando. De a poco, pero está pasando. Bueno, no nos podemos descuidar tampoco, así que vamos a conversar con quien quiera, no sé, Ana, Silvana, Harold, ¿quién quiera partir? A ver, partamos por la mujer, ahí entre ustedes dos, ¿quién quiere partir? Contándonos qué es lo que hacen. Bueno, en vista que no se deciden, Ana, parte usted. Ya, usted parta, cuéntenos entonces, acerca de lo que recién les comenté, qué es lo que ustedes hacen y cómo le ha afectado la pandemia en todo este tiempo. Bueno, la verdad es que yo empecé el teatro muy tarde, o sea, ya adulta, fue más que nada por, o sea, algo diferente de lo que yo hacía. Ya. Me gustó mucho, alcancé a participar en varias obras, pero con la cuestión de la pandemia tuvimos que parar, porque no había cómo ensayar, cómo juntarse, ninguna cosa. Entonces, después de la pandemia yo realmente no hice nada en mi casa, me dediqué a estar con mi familia, a aprovechar a mis nietos, con sus clases online y todo eso demás. Y me gustaría, me gustaría que ahora que se está activando nuevamente todo esto del emprendimiento, volver otra vez a las tablas. Que otra vez se active el teatro, volver a participar con mis amigas, con Silvana, con mucha gente que son todas adultas como yo y volver a activarnos nuevamente. Ana, Silvana, cuéntanos acerca de cómo te ha afectado a ti en la pandemia, en el mundo de las artes. Actriz. Bueno, terminamos una obra de teatro en diciembre del año antes pasado y de ahí empezó el tema también de la pandemia. Así que también quedamos ahí parados esperando a ver si lo juntábamos o no. Así que tuve que empezar con un emprendimiento de chocolate. Por el cual te ha ido bastante bien, ¿o no? Sí, la verdad me ha ido muy bien con los chocolates. También ellos, los chocolates me han hecho más conocida aún. Sí, pues ahí de a poquito dándole, esperando que todo esto se reactive igual. Pues sí, el teatro y la cultura tienen que volver. Lo bueno es que esto igual de la pandemia ya de a poquito va pasando y lo vamos reactivando. Ahora formamos una nueva agrupación que se llama Agrupación Artes en Acción. Es de adultas mayores. La verdad son puras mujeres hasta el momento. Con toda la fe de que vamos a integrar más participantes. Que sean hombres y mujeres igual. No tan solo que la mujer saque la cara acá en alto auspicio. Bueno, y acá pues... Ya, en esta pasada es cortito, así que no se preocupen. Piensen bien porque les vamos a hacer otras preguntas. Vamos a pasar a Harold que cambia un poco el escenario porque ustedes estaban hablando del mundo de las tablas, ¿cierto? Pero ahora nos vamos a la música, al canto. Harold, ¿cómo estás? Cuéntame. Muy bien, muy buenos días. Bueno, de hecho, mi canto, ¿cierto? Que yo estuve mostrando por un muy buen tiempo en distintos lugares de Iquique. Yo le llamo a este trabajo callejeando con mis canciones. Y eso significa poder mostrarme. Ahora, el efecto que produjo en mí el tema del COVID y tenernos que encerrar significó algo, entre comillas, como positivo para mí. Que tuve la posibilidad de ordenar mi trabajo, tuve la posibilidad de encontrarme también conmigo mismo. ¿En qué sentido? En el hecho de, al estar guardado, nacieron nuevas canciones y nació algo muy importante que fue mi disco. Ese disco que aparece allí. Un disco que tenemos acá, Rodrigo, ¿tenemos la cámara acá? ¿Dónde está la cámara? Estaba por allá, ¿no? Ahí está, porque nos están viendo también por Facebook Live, así que ahí pueden ver el disco de Harold. Así es. ¿Cierto? Ese disco, ¿cierto? Es un proyecto experimental. Si es que lo abrimos acá, ¿cierto? Este trabajo presenta un sinnúmero de temas. Hay 19 canciones, las cuales son de mi propia autoría, ¿cierto? Y... Oye, claro, tú sacando el CD y Silvana Callaíta sacando los chocolates. Lo bueno es que... Lo venimos a vender, lo venimos a regalar. Claro. Digo, no, pero si él saca el CD, ¿por qué yo no saco mis chocolates? Claro, muy bien. Muy bien. Y esto fue el fruto, en realidad, de la pandemia. O sea, entonces podemos decir que dentro de todos los negativos de una baja que igual me imagino que hubo, fue positivo. Fue positivo, o sea... Al menos para mí fue positivo en el sentido que pude plasmar mi trabajo, ordenarlo y sacar este disco. Que salió a pulso propio, con recursos propios y a la vez todo salió de tal manera que aquí está el trabajo. Y que orgullosamente lo puedo hacer llegar a distintos medios y a la vez estar aquí en la mega junto a ustedes presentando este disco. Allí justamente aparece un tema que lleva por título ¿Qué hago contigo COVID? ¿Cierto? Mi canto es una trova urbana, ese nombre me lo han etiquetado algún par de amigos y me gusta el nombre de trovador urbano y dentro de mi forma de cantar, es un tema libre, yo canto al amor, al desamor y a la contingencia social de mi país. Ya, esa es la primera parte, así que ahora me imagino que ustedes ya pensaron bien porque la siguiente pregunta es... No, la idea es que nos desenvolvamos un poco más en los temas que a ustedes les afectó. Pero que nos hablen un poco más de ustedes prácticamente en cuanto al teatro, hablando de Ana y de Silvana. Ana, cuéntennos dónde actuaban, qué están haciendo actualmente, porque si bien es cierto, claro, esto bajó un poco, pero se están presentando en algún lado. A propósito de promover también lo que ustedes hacen, Ana, con usted quiero partir. Bueno, la verdad es que nosotros pertenecíamos a una agrupación que nació de la Municipalidad de Alto Hospicio. Ya. La Municipalidad nos puso un monitor de teatro, donde nosotros hicimos varias obras y nos presentábamos en el Teatro Municipal de Alto Hospicio. Y a veces acá en el Teatro Universitario de Alto Hospicio... Exacto, está ahí en... En Seger. En Seger. Ah, como en la Punta Diamante que hay ahí. En la Punta Diamante, correcto. Después de la pandemia paramos, como le dije anteriormente, porque no nos podíamos reunir ni nada, pero ahora estamos activándonos nuevamente en un grupo de adultos mayores que le habló reciénmente Silvana. Y se están presentando en las ferias emprendedoras que están naciendo en Alto Hospicio, siete y ocho hay una feria de emprendedores. Ya. Y ahí nos presentamos nosotros con la obra, se llama La Novia. Ahí ustedes presentan obras. Es una feria que tiene emprendedores, ¿cierto? Pero aparte, los mismos emprendedores que también tienen que ver con el mundo de las artes, aprovechan también de presentarse ahí en ciertas cosas, ¿no? Silvana. Es un grupo nuevo de emprendedoras de la Comuna de Alto Hospicio. Ya, claro, pero la feria es emprendedora. Por ejemplo, tú vas con tu chocolate, hay otras personas que venden, no sé, alguna ropita que hacen ellos. Aparte, aparte de la agrupación, estamos integrando artistas. Claro, pero yo sé que muchos de los que están en esa feria ya son artistas y ellos mismos presentan como también para llamar la atención de la gente también, ¿cierto? No, 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 no todos son artistas los que son emprendedores, pero sí, pues igual es como, es toda puerta. Claro, lo que pasa es que, lo que te decía, es de que van con un emprendimiento, pero aparte para llamar la atención de la gente, para que la gente llegue a ese lugar a comprar, aprovechan de hacer lo que hacen ustedes, ¿cierto? Desde el mundo del arte. Sí, generar actividades. Claro, para hacer el llamado a la gente y llegan ahí. Entonces, mientras están viendo alguna obra, algún baile, justamente, es un buen enganche. Es un buen enganche ese. Es muy llamativo para llamar la atención esto a los niños, adultos, entre estar comprando y los niños que quieren ver el show, hay que le llamar la atención los globos, y ver payasos, ver artistas, igual es rico, igual es como, oh, y uno se entusiasma, la verdad, vive emociones. Eso es positivo. Sí, esta feria, maravillosa, la verdad. Se hizo la otra vez, pero se hizo un día, ahora creo que dos días. Bien, eso es bueno, ahí sí que hay un poroto ahí para altos pisos, entonces, para el municipio, porque son ellos quienes lo hacen, creo. A las cuestiones de la coordinadora de esta agrupación, a la municipalidad, al centro cultural, porque sin el permiso igual de ellos, eso no sería posible. Jaron, Jaron Hurtado, ahí está, me faltaba tu apellido. Muy bien. Jaron, acá hablamos del tema de las tablas, ¿cierto?, en altos pisos, con Arcio, las, a ver, ¿cómo se dice? A ver, me enredé un poquitito. Bueno, las posibilidades que les dan, ¿cierto?, para que ellos puedan actuar, para que ellos puedan vender. ¿Cómo está la cosa de Iquique? Porque tú eres de acá de Iquique. Así es. Bueno, es, es difícil. Bueno, yo tengo la posibilidad de estar presentándome en distintos lugares, ya sea en algunos locales, que se me ha brindado la posibilidad. No sé si puedo nombrarlos, ¿no? Andele nomás, sí. Bueno, afortunadamente, a través del Rincón Huachaca, el Democrático también, que está renovado, se está renovando, y hacemos un llamado para todas las bandas y chiquillos que quieran participar haciendo música, lo hagan. Ha sido difícil, ha sido complejo. Bueno, incluso allí yo me doy cuenta, callejeando con mis canciones, que hay muchos artistas muy buenos, cantores muy buenos, intérpretes muy buenos, y no tienen la posibilidad de plasmar su trabajo, ya sea en un disco o en algún otro formato. Quizás ahí me atrevo también a hacer un llamado al gobierno regional, ¿cierto? Aprovecho, porque este programa justamente es para el gobierno regional, ellos van a escuchar, y seguramente van a hacer eco de sus palabras. Importante es eso. Por ejemplo, si tomamos en consideración a alguien que esté interpretando temas con una pista, escucha, qué mejor que esa persona tenga la posibilidad de plasmar su canto, su voz, en ese disco, y alguien le brinde la posibilidad de grabar. Lo que no se hace acá. Yo mi disco lo saqué a puro pulso personal, y eso para todos no es alcanzable. Hago una invitación a quienes tengan la posibilidad de los recursos, a través del gobierno regional, que se nos brinde esa oportunidad, ¿cierto? Yo me encuentro con mucha gente que quiere hacer arte, hay artistas muy buenos en Iquique, y eso no hay que desaprovecharlo. Está bien lo que dice Harold. Yo, por ejemplo, acá hay una… bueno, ya que hablamos del tema del municipio, cómo lo ha apoyado usted ahí arriba en alto auspicio, acá en Iquique hay artistas municipales. Entonces, ellos me imagino que, claro, de hecho reciben la ayuda para poder estar vigentes por parte del municipio. Creo que, me imagino que les pagan también por lo que hacen, tienen ahí un contrato con ellos. Pero, ¿cómo se hace para ingresar ahí? O, no sé, porque, por ejemplo, usted solo, y así como usted hay muchos artistas que tienen que ver solos. Entonces, ¿cómo ingresar a alguna plataforma, a algún lugar donde, no sé, una agrupación, pertenece a alguna agrupación, por ejemplo? No, no estoy agrupado. Porque eso puede ayudar, me imagino. Claro, quizás falta ese término de agrupación, ¿cierto?, de juntarnos entre todos. Quizás en el mismo lugar donde estemos encontrándonos podemos formar algo para impulsar un proyecto. Mi proyecto, Canciones Propias, ¿cierto?, nació a través de un disco. A lo mejor el formato del disco, ¿cierto?, ya está un poquito pasado porque hoy en día todos usan pendrive. Pero el pendrive es caro. Para tener una buena calidad de sonido, un pendrive aproximadamente fluctúa entre 4.500 y 5.000 pesos. Ese valor, aparte que el pendrive es un poquito frío, tendría que tener una carátula, algo, un sobrecito, un estuche, en donde venga las canciones, las letras, el nombre de la persona. Y eso ya se hace más caro. Entonces, es como un poquito inalcanzable. Entonces, los formatos CDs, al menos aún nos ofrece la posibilidad de ser algo más económico. No todos tienen en su vehículo o en la casa cómo escuchar un CD, pero es la única forma que está en este momento como para poder dar a conocer al cantor, al cantante. Claro, bueno, finalmente lo que hablábamos recién del tema de los recursos o del apoyo a ciertos sectores, a ciertos artistas. En este caso, usted se las ve solo. Habla sobre las falencias que tal vez tienen un CD hoy día, ya que existe Spotify, ya que existe, qué sé yo, los pendres y todo eso. Pero sí, y lo conversamos abajo, fuera del micrófono, es una vitrina, que si bien es cierto, le sirve, le ayuda, y es lo que usted tiene para poder seguir adelante. Cada uno se las va arreglando de la manera, de la forma que pueda. Claramente también, si tenemos un empujoncito, si tenemos una ayuda, sería mucho mejor. Y para ellos que estamos haciendo justamente este programa, porque queremos salvar la cultura y las artes. Ese es el nombre del programa del gobierno regional de Tarapacá y el consejo regional Cores de acá, de nuestra ciudad. Así que la idea es esa, comprometer a las autoridades, comprometerlos a ustedes también, para que salga a flote todo esto, que si bien es cierto, producto de una pandemia, cierto, que nos afecta a todos, ha tenido una baja. Pero esa baja hoy día puede nuevamente salir a flote. Y esa es la idea. Ese emprendimiento, por ejemplo, que tiene Silvana, que la cámara también seguramente ahí ve los chocolatitos, y si no los ve, usted los puede mostrar ahí arriba, arriba del televisor, está la cámara, ¿cierto? Es producto de la pandemia. Ahí hay algo positivo. Pero la pandemia no solamente generó eso. Usted igual, de alguna u otra manera, quiere que vuelvan las tablas. Si bien es cierto, ahí tiene una mini, una pyme. O sea, claramente ha tenido resultados positivos. Pero usted quiere seguir con el teatro. Bueno, este es mi pyme itinerante. Yo donde voy ando trayendo mis chocolates. Así que si quieren comprarme. ¿Cómo esto? ¿No son para degustar acá? Ah, sí, obvio. ¿Rodrigo, te gustan los chocolates? Yo tuve la oportunidad de ver hace un tiempo atrás los trabajos de Silvana, ¿cierto? Una exquisitez. Oiga, pero ¿qué son esos? ¿Son huesitos? ¿Huesitos de perro? A ver. Mira, a ver, señora Ana, muéstrame la bandeja, por favor. Mira, Rodrigo, ¿huesitos de perro? No, no son huesitos de perro. Ya, Rodrigo, ¿sí? A ver, acá, sirvas ahí. Saque nada más, saque, saque. Ya, saque nada más, saque. Ah, pero mire, hay muchos huesitos de perro. Sí, vámonos. Hay cerebritos, hay maquinas. Nos van a censurar ahí, le van a poner una franja negra. Ya. Ofrezca, ofrezca ahí. Sí, mire, prevé estos. Ya, ahora estoy con masquería, pero lo voy a probar de ahí, pero le prometo que lo voy a probar de ahí. No, es que después los vendo. Bueno, ¿y qué problema tenemos? ¿Se los compro? ¿Qué tanto? No, pero mire, por ver, esta es una creación nueva. Ya. Estos se llaman dátiles. Ya. Ya, son dátiles, creo, me dijeron que estos son el manjar de la naturaleza. Ya. Y eso es lo nuevo que está trayendo ahora. Sí, también tengo higos rellenos, que son con nueces y manjar y van en baño de chocolate. Son, no sé si alguien más lo hará, pero fue algo que se me ocurrió a mí. Esto son los cerebritos. Ya, pero mira, Harold, la Silvana tiene que promover y tiene que decir que esos chocolates son los mejores del mundo. Así es. Pero tú lo has probado. Sí, tuve la posibilidad. Sí o no. Sí, yo corroboro todo lo que dice Silvana, lo afirmo. Dijo que, mira, mira, uno tiene que preparar esto antes. Dice que los preferidos tuyos son los cerebritos, ¿o no? Justamente, sí. Vienen en un frasco de una calavera. Ajá. Vienen en un frasco de una calavera y dentro vienen las nueces, viene todo muy bien hecho. El cerebrito ese es la nuez. La nuez. Porque tiene forma de... Bañada en chocolate. En chocolate. Es el cerebrito. Ahí está. Ahí está. Ana, cualquier cosa, allá. Allá está la cámara, por si acaso. Sí, tengo con arándanos, tengo con frambuesas, frutillas, con diferentes cocos, pasas, guindas. Diferentes rellenos. Sí, con frutos secos. Mira, hay un programa de televisión que daban antes que eran unas personas que viajaban por todo el mundo y finalmente el conductor les decía, ¿y usted volvería a Chile? No sé si lo habían visto, lo habían visto. Después que viajaban por todo el mundo. En este caso tú estás con los Cholatas, Silvana. ¿Volverías a las tablas? Obvio que sí, pues. ¿Cierto? Obvio, si es lo que estamos esperando, que esto se reactive, obvio, obvio. Con todo el ánimo, con todo el poder, con todo, sí. Tiene que volver. Las artes y la cultura tienen que volver. Y lo bueno es que igual, Independiente también se está reactivando, y disculpen, aprovechando este espacio, no lo voy a tener otra vez, parece. Aprovecha. El día, martes y miércoles, como decía Anita, queda la invitación para la Feria de Emprendimiento de Artistas de Mujeres de la Comuna de Alto Aspicio, disculpen, desde once de la mañana hasta las seis y media de la tarde. Ahí para que la gente... Va a ser súper entretenida esta feria, ¿verdad? Va a tener show en diferentes horarios. Hay tres shows, por si acaso, para que no se lo pierdan. Acá también está la agrupación con la que formamos hace poquito. Agrupación Altes en Acción, para que la conozcan. Ya son de adultas mayores. Quien quiera integrarse, bienvenido sea. La Silvana... Mira, Harold, desde el mundo de la música, él sabe que el micrófono tiene que estar cerquita. La Silvana, como sabe que en el teatro los micrófonos están por ahí arriba... Ella se olvida del micrófono. Claro, porque en el teatro los micrófonos son ambientales. No hay micrófonos ni teatro. Claro, entonces se olvida. Harold, ahí. Firma ahí en el micrófono. No sé si... Creo que en todo el programa la voz de Silvana no salió. No salió nunca. Ana, mira, les dije yo que esto iba a pasar volando. Sus últimas palabras y tenemos que despedirnos. Bueno, mira, la verdad que aparte del teatro, yo pertenezco a una agrupación de Rescatando la Cultura y estamos en este momento poniendo en valor la exmina Guantajaya. Ya logramos que saliera Patrimonio Cultural y ahora estamos trabajando duro para que sea un museo en sitio y además van a haber rutas guiadas por personas que conocen la historia. Se va a conocer la Quebra del Oispo, San Agustín, San Simón, el Llano, el Piquel Llano, San Juan... Hay montones de lugares que uno puede conocer que vienen del tiempo de la colonia, trabajando la plata. Y esperamos que se reactive todo nuevamente y pronto tengamos la noticia que ya se puede visitar la mina. Ok, Ana, muchas gracias y salvemos la cultura y las artes de entonces. Silvana, cortitas palabras y nos despedimos. Muchas gracias por este espacio, la verdad. Hacer que sea el micrófono. Dar las gracias a todos y lo esperamos que apoyen también esta nueva agrupación, que vayan a ver el día lunes, el martes y miércoles la feria y que vuelva, por favor, la salta y la cultura. Ok, salvemos la cultura y las artes entonces. ¿De dónde va a estar la feria? La feria va a estar al costado de la municipalidad, afuera del Centro Cultural, en la Comuna de Alto Hospicio. Ok. Harold, sus palabras y nos despedimos. Muy bien, Robinson. Bueno, agradecer el espacio que se nos está brindando, ¿cierto? Y a la vez a mí me pueden ubicar a través de mi página de Facebook, en mi fanpage, como Harold Hurtado Trovador Urbano. Como también en YouTube, como Harold Hurtado. Allí van a encontrar todas mis canciones, todas mis producciones a través de videos que yo mismo he ido editando, para así poder compartir con ustedes un poco de música, de canto, que no siempre escuchan a diario a través de cualquier medio de comunicación. Estas canciones son inéditas, son propias, como decía anteriormente, hablan de amor, de desamor y de la contingencia social de Chile. Harold, Ana, Silvana, les dije que el programa iba a pasar volando, lamentablemente son 30 minutos, nada más que eso, pero esperamos haber aportado a lo que ustedes hacen y que desde este programa, no sé, para ti, cambie un poco más la cosa mañana, para ti, Silvana, para usted, Ana, también, y les vaya mejor. Gracias por haber estado aquí y este programa fue realizado gracias al gobierno de Chile, el Consejo Regional de Tarapacá, CORE. Y bueno, salvemos la cultura y las artes, esa es la idea. Así que de verdad que gracias por haber estado con nosotros, gracias a quienes nos escucharon, gracias Rodrigo por haber controlado acá este programa. Así que, nada, ¿qué más? Nos vemos en el próximo capítulo, son cuatro capítulos en el mes de septiembre, así que nos vamos a estar encontrando ya seguramente el próximo domingo en otro horario, siempre que no haya fútbol. Ok, que tengan todos ustedes muy buenos días. Bueno, gracias también a todos mis clientes de Gustitos Caseros B y B. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional CORE Tarapacá. Proyecto Salvemos la Cultura y las Artes. Visita nuestro sitio web, cinnoticias.cl, comenta y participa en la sección del proyecto de nuestra página web y sintoniza nuestros capítulos por Facebook Live durante los meses de septiembre y octubre de este año.